Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a TNT Boys y la canción Together We Fly. So I have another request and it looks like they're older here. So this is gonna be so interesting, this is so cute. TNT Boys, Together We Fly. And this is from last month. Whoa, that's why they look older now here. Oh, y por si acaso voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright. Y cuando digo copyright me refiero a los bloqueos por el bendito copyright. So I'm gonna be pausing the video because of the copyright, but I'm gonna leave the link in the description below so you can watch it without the interruptions and the pauses. I have to do it because they've been blocking a lot of my videos lately. Last week I had five blocked videos, so that's a lot. So I'm gonna be pausing it whether you like it or not, I'm sorry. Pero voy a dejar el enlace en la descripción para que lo veas sin las pausas ni interrupciones. Y también trato de hacer el video en inglés y en español, así que voy a repetir todo y no se van a perder absolutamente nada. Y no, so I'm gonna be doing the video in English and Spanish. I'm gonna be repeating myself in both languages, so you won't miss anything at all. Ok, vamos a empezar y le damos play. They're older here, that's so cute. Ok, and we have the lyrics here so we can go along with the song. I love that. Y tenemos las letritas acá para poder seguir la canción. Aquí ya están más jovencitos. Vimos el otro video, la reacción que hicimos, que eran unos niñitos. Aquí ya han crecido, pero con esas voces todavía. Y como que le está cambiando un poquito la voz, pero está súper lindo. And here ya, they look older, they are teenagers now. And the voices, see, it sounds a little different. I mean, they are growing, so we'll see. They still have great voices. They still have those great voices, man. I mean, this is crazy because they're older here and I thought, okay, they are going to start changing their voices, but it sounds great. I mean, and there's always one that it's always smiling and I love that. So cute. Me encanta. I love it. I think it's him. No, not him. Him in the middle. I think it's Kafer. I could be wrong. Please correct me in the comments. Me parece que el del medio siempre está sonriendo. Me parece súper lindo. Me parece que se llama Kafer. Quizás estoy equivocada. Por favor, me corrigí en los comentarios. Vamos a seguir. Quizás te到 23 pm. No, no, no. No, no jóvenes que la你就 cansé. lucky que laignment que siquiera se alarga signa. Es es tan bacia genial. Prega 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 Prega. A l avión que no líder va a upérraga, pero instead, meадно, subsidies a John Oster, vealbubso. They have beautiful voices, I mean, even though they're older, they've changed a little bit, they still have great voices. Aunque ya han crecido, pero igual ya tienen esas voces tan bellas, están, qué lindos son. Oh. Oh. BAM! Oh, look at that. They're having fun. And you can see that they're enjoying the music. And I like that. Me encanta porque están sintiendo la canción, están divirtiéndose y me encanta ver eso. No way that we can break, no dream that we can chase. No way that we can break, no dream that we can chase. No way that we can face. No way that we can break, no dream that we can chase. No way that we can face. Together we fly. Oh my God! Damn, that voice! Todos sus voces son increíbles, me encanta TNT Boys, Together We Fly Atenan sus voces, sus voces, sus técnicas Sí, han crecido, son adolescentes ahora Pero aún tienen esas voces I mean, they're amazing, great voices I love that they're always feeling the song Like they bring you with them through the music, through the song And that's like so refreshing to see I love their smiley faces because they're enjoying the song And you can see that, you can feel it, and I love that And I just enjoy watching them It's like a combination of their voices, them as the artist And it's just so cute and so refreshing to see their faces It's crazy sometimes when you think, like, yeah, we watched them when they were little kids Now they're growing And now I wonder, damn, let's just wait another five, ten years And they're gonna be like adults And it's just mind-blowing sometimes when you see an artist from the beginning All the way and see all their careers It's like you love them more and more and more each time And I think that's the case with these kids too This is great though, I love it and I want to keep watching more of the TNT Voice I love these kids, they're amazing Me encantan esos niños porque hemos visto como en los videos desde chiquititos Ahora ya son unos niños, unos adolescentes Y yo me imagino solamente de ver en 5, 10 años, van a ser unos adultos Y ver la carrera, la trayectoria de esos niños Verlos evolucionar también Es una cosa increíble y como que los quieres más Porque los has visto desde aquí, desde el principio Y ahora están acá Y siguen subiendo, siguen brillando con luz propia Porque son de verdad unas estrellas Las voces están ahí Aunque están creciendo y les cambia la voz un poquito Pero todavía tienen esas tremendas voces que me encantan Y me encanta ver también como disfrutan la música Como te llevan con ellos a disfrutar la música A sentir la música Y eso me encanta de estos niñitos Así que quiero seguir viendo más de los TNT Voice Y eso es otra cosa Porque los vemos, es como una evolución De aquí a aquí Y quiero seguir viendo más Porque son increíbles Y siguen brillando porque son estrellas Quiero decir, me encanta la voz TNT Voice Déjame tus comentarios y cuéntame ¿Qué te pareció esta canción? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao